Música 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 Por eso ganó Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón es mi Dios Después de cantar en la ciudad Quedarme sin ti ¿Qué es haber perdido nada? Sin piezas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives de ti Sin piezas que me vas a ver un par Para mi corazón Solo es un descanso La gente estará Bastará Mi abres por el paso La mente secará Su la pinta de tuya Su la pinta de tuya Su la pinta de tuya No vives de ti ¡Suscríbete al canal!